El caso de Pablo Raez, el chico enfermo de leucemia, se hizo viral y dio la vuelta al país, pero los chicos del Vicente Alessandre le siguen en la carrera. Su proyecto de donación de médula ha calado hondo en Ceuta y ahora van camino de extrapolarlo al resto del territorio nacional. Esta tarde han presentado el corto Contigo hasta el final, un proyecto que forma parte de la campaña y que presentarán a diferentes concursos. El cortometraje ha estado protagonizado por estos alumnos de sexto de primaria que han invertido todo su esfuerzo e ilusión para que viese la luz. A mí me ha gustado, por ejemplo, cuando José, que es el protagonista de este cortometraje, cuando viene de repente y nos da una sorpresa y va Elena, que en el cortometraje es su novia, y va a darle un abrazo y eso es muy bonito. ¿Qué es lo más bonito de haber hecho la campaña de donación de médula? Yo creo que es que podamos ayudar a alguien siendo de un centro tan pequeño, de un colegio tan pequeño y, por ejemplo, no hay que ser demasiado grande para hacer algo. ¿Cómo se llama el corto? Contigo hasta el final. ¿De qué va este corto de Contigo hasta el final? Es un niño normal que de repente ha sufrido esa enfermedad. Una enfermedad por la que necesita médula, ¿verdad? Y a los compañeros le intenta ayudar formando una campaña de donación de médula. Y al final se ve cómo el niño, gracias a sus compañeros, logra salir de esa enfermedad porque le han donado médula ósea. A mí me ha gustado el corto un montón y quiero que lo hagamos otra vez. Yo quiero que donen todos porque así podían salvar muchas vidas. Contigo hasta el final es una historia de solidaridad, sacrificio y superación. Una historia que demuestra cómo unos niños pueden conseguir grandes logros y combatir uno de los mayores demonios a los que se enfrentan las personas, que como bien dicen estos pequeños guerreros, no son los de carne y hueso, sino los que se encuentran en nuestro interior. ¡Gracias!